¿Tienes alguna fobia y no sabes si puede ser miedo o realmente es una fobia? Bueno, ¿para qué te platico más? Mejor te voy a invitar a platicar con la licenciada Carla Flores que no tiene muchísimos detalles y sobre todo, ¿cómo diferenciar entre una fobia y un miedo? Así que acompáñame. Carla, ¿cómo estás? Hola, buenos días Gaby, muy bien, gracias. Vamos a tocar un tema que para muchos va a ser como que se van a identificar, o sea, la diferencia entre el miedo y la fobia. Ah, muy bien Gaby, bueno sí, efectivamente tienes razón, es un tema que se puede llegar a confundir, que se puede llegar a malinterpretar los términos, ¿no? Los miedos son parte natural de la vida, todos los tenemos, incluso en algunos momentos del desarrollo de la vida de las personas son normales, son positivos, nos ayudan a mantenernos seguros, el miedo es una emoción básica que debemos tener y la fobia ya es un trastorno, ya es un problema patológico que te va a traer repercusiones pues más severas y que digamos, para dejarlo en términos sencillos, es un miedo muy exacerbado que afecta tu vida cotidiana. Así es, porque muchas veces y mucha gente allá en casita creo que se va a identificar de que ve la cucaracha o el ratón o la araña y es de que, es que yo no tengo fobia, no, o sea, realmente a veces puede ser un miedo simplemente. Exacto, mira, por ejemplo, si yo le tengo miedo a las cucarachas, ¿no? Que a muchas mujeres le tenemos miedo a las cucarachas, este, pero yo me puedo quedar en mi casa, ¿sí? Y grito y salto y brinco y me voy a otra parte, pero no es como que me voy a desmayar o voy a empezar a sentir taquicardia, sudoración, un malestar físico muy intenso, no tengo fobia, ¿sí? Además, por ejemplo, para tener una fobia tienes que cubrir ciertos requisitos de cierto malestar y tiene que haber una incomodidad muy extrema. ¿Cuáles son esos requisitos? Mira, por ejemplo, tiene que ser un miedo irracional, ¿sí? Tiene que ser algo que esté totalmente fuera de contexto, no debe tener como sentido. Si yo digo, por ejemplo, ay, le tengo miedo al conejito, pero el conejito no te ha hecho nada, no te ha, ni siquiera tienes contacto con ellos, eso es completamente irracional y ya estaríamos hablando de una fobia. Ahora, también debe generar un malestar muy significativo, no una incomodidad temporal. Tiene que tener por lo menos seis meses de duración, ¿sí? Y te tiene que impedir que puedas hacer las actividades cotidianas. Entonces, ya ahí estaríamos hablando más de una fobia y no de un miedo específico. ¿La fobia se puede tratar, se puede llegar así como que, como que dice, a curar? Sí, hay técnicas, dependiendo de, haz de cuenta, en psicología tenemos como diferentes enfoques. El que se utiliza más para el tratamiento de las fobias es el cognitivo-conductual, porque trabajamos con esas ideas irracionales. ¿A qué le tengo miedo yo a la cucaracha? Suponiendo que sí tenga la fobia a la cucaracha real y me desmayo cada vez que la veo. Bueno, analizar de dónde viene, por qué se da, qué te genera, e ir cambiando estas ideas irracionales. Hay técnicas, por ejemplo, que se llaman de desensibilización sistemática. Y entonces, poco a poco, te vamos a poner una foto de una cucaracha y vamos a ir manejando tu estrés, tu ansiedad, tu malestar, hasta que lleguemos al punto donde ya te la podemos poner en la mano y no tengas ninguna reacción emocional o física, ¿no? Sí hay muchas técnicas, sí se curan. Ok. ¿Cuáles son las fobias más comunes? Fobias más comunes. Mira, por ejemplo, es que son muchísimas. La fobia social sí se presenta en un alto porcentaje de personas, pero no nos damos cuenta porque es gente que tiene miedo a salir. O, por ejemplo, la fobia, la agorafobia, hablar en público, a estar frente a un escenario, frente a los que no pueden exponer en clases y que se desmayan cuando van a exponer. Esas también son otras de las típicas. A las alturas, ¿sí? Hay fobias específicas a las inyecciones, a la sangre, a los animales. Entonces, hay muchísimas. No acabaríamos nunca de mencionarla. Bueno, ya en pocas palabras, la diferencia total. El miedo es normal, es natural, es pasajero. La fobia te genera mucho malestar. Va acompañada de altos niveles de ansiedad que se manifiestan tanto en tus sentimientos como en tu cuerpo y es de larga duración. Bueno, espero que te haya servido esta plática y que realmente te pongas en contacto con algún psicólogo. Si tienes algún miedo o alguna fobia, yo soy Gaby Lloa y regresamos al estudio. Gracias.